Pues muy preocupados con la situación que estamos viviendo, expresando nuestra solidaridad, nuestra absoluta certeza del comportamiento siempre impecable del presidente Uribe. Yo creo que el uribismo es la fuerza democrática que le devolvió a Colombia la oportunidad de tener políticos de opinión, de defender la democracia, de derrotar a los violentos y de acabar con la inversión de valores que pareciera que a veces quiere dominar a Colombia. Yo pienso que el presidente Uribe representa ese colombiano que siempre está en la defensa de las instituciones, de la democracia como institución y lo que yo sí tengo que decir hoy acá es que yo tengo fe, tengo fe en la justicia, tengo fe en que cuando no hay pruebas no hay razón para que a una persona tenga una decisión en contra. Yo tengo mucha fe que las cosas van a salir bien. Creo que esta circunstancia no será, salvo un punto de inflexión, sino la oportunidad para reencontrarnos. Aquellos que creemos en el legado que Uribe dejó en el año 2010, que es lo que hemos venido batallando a lo largo de estos 10 años ya transcurridos, precisamente para que esas ideas tengan una oportunidad en Colombia y para que Colombia pueda realmente ser un Estado democrático y no simplemente el remedio de Estado que teníamos antes del 2002, donde ya se consideraba a Colombia como un Estado fallido. Eso es lo que no quieren aceptar los detractores del uribismo y de Uribe, porque les quitó, rescató al país de la hecatombe en que iba, de la pendiente desafortunada en que se encontraba. Y la izquierda, el comunismo, aquellos que se han apertrechado para destruir el uribismo, no le perdonan haberlos derrotado política y militarmente. Se partía de la base desde el año 82, de que las FARC eran invencibles. Pero Uribe hizo toda su campaña y la hicimos, yo me meto ahí porque yo fui parte teórico del problema, del asunto, con unos documentos del año 95, cuando el presidente Uribe era gobernador de Antioquía, que se escribió una cartilla, se llamaba Paz y Convivencia, en la gobernación de Antioquía, en donde se trazaba una estrategia de defensa, de declaración de legitimidad del Estado colombiano, de defensa del Estado colombiano, pero ante todo, de defensa de la democracia colombiana, con participación de todos los colombianos. Sí. Para yo resumir y sintetizar, Vicky, y volarme, Bueno, tranquilo. Yo diría que cuando a Uribe se le declaró el gran colombiano por parte de los colombianos, en el año 2011 tal vez, los colombianos estaban mostrando que era un hombre que los había liberado, de una coyunda, de un secuestro colectivo, y de la posibilidad de que viviéramos lo que estaba viviendo ya, una nación hermana al lado, que era el inicio de una gran dictadura del socialismo, que es nombre menguadito del comunismo latinoamericano. Paloma y José Obdulio ya dieron antecedentes, pero ¿quién ha sido Álvaro Uribe? Es el que no tiene pelo en la lengua para cantarle la tabla de lo que ellos han querido hacer en el Estado colombiano. ¿Quiénes fuimos los que denunciamos y nos opusimos con las conversaciones en La Habana que iniciaron clandestinas en el 2012 hasta que se hicieron públicas? ¿Quiénes fuimos los que comenzamos a demostrar cómo ese acuerdo, que era asesorado también por Cepeda, cómo ese acuerdo estaba montado precisamente para la impunidad y la elegibilidad política y para maltratar a nuestras fuerzas militares y policías? Ellos, es que esto es un mismo contubernio que hay entre los que están hoy en el Congreso de la FARC, Cepeda y el grupo afín a Cepeda. Que el odio y la estigmatización que representan esos que se llaman antiuribistas se puedan tomar este país. El presidente Uribe seguirá siendo el bastión central de este partido y entre todos sacaremos adelante la ideología que representamos. Este donde esté Palomas, este donde esté Vicky. Y con mayor fuerza y con mayor entrega y con mayor convicción si lo ponen en la cárcel, porque como lo dije, nosotros no vamos a descansar hasta que el nombre del presidente Uribe esté libre de todas estas infamias. Nuestra convicción sobre la orabilidad del presidente, como nuestra vocación de servirle a Colombia, es incuestionable, es imparable. Aquí estamos, el uribismo está presente, firme y combativo en la democracia.